Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea y esta vez es porque les voy a enseñar un producto que he comprado, me acaba de llegar de parte del niño, como ven es un similar al Nutribullet, Natural Bullet, pues es para hacer mis jugos y todo eso y seguirle a ver como me va con la dieta que llevo. Entonces les voy a abrirlo para así ver todo lo que traen, esto es de línea, me ha costado $783, costo de envío porque lo pagué con tarjeta de débito, porque no tengo de crédito obviamente, entonces me ha salido un total de $837, estaba en oferta. Este es un, que es un manual de operación, dice, de como usar esto para moler, para hacer todo, ya tenía tiempo queriéndolo comprar y los encontraba muy caros. Bueno, pues creo que este, este es el principal, trae unas, creo que son para colar o no sé, algo así, son tres aquí en este paquete. Este, es que trae paquetes de tres, comentar para los cerditos, todos, paquetes de cinco, paquetes de, este tiene hoyos más así, creo que son para colar, ¿no? Este no sé para qué será, bueno, ahí lo voy a ver en el manual, y este también. Entonces, este es el motor. Oh my God, qué bonito está. Es que aquí, natural bule. Ay, trae un motor de 250 watts, 110 voltios. Sí, pues está, bueno, se ve que está muy bien. Voy a, a probarlo. Esta dice que es una jarra, similar a una licuadora. Esto es, esto es para los jugos. Ay, mira, es como para, es un extractor. Ya ven que luego agarramos y las zanahorias y rin, rin. Agarramos las zanahorias. Aquí está todo lo que, acá está todo lo que, ay, está súper bien. Aquí le vamos a meter una, de las aspas, lo metemos este, y creo que así va. Un motor. Ah, no, perdón, es esto. Es esto, y yo aquí ya metemos las que vamos a, a este, ¿cómo se llama? A moler. A moler. Entonces. Ay, aquí está una jarra. Es un pequeño vaso, jarritas. Ay, qué bonito es. Pan. Ah, traen su, ¿qué es una rosca? Una rosca, no sé qué es, para apretar los otros. Creo que son para apretar los otros, las otras tapas que saqué primero. Ay, aquí viene otra igual. Ajá. Otra. Trae cuatro. Cuatro iguales. Este es, uno pequeño. Es un vasito pequeño, es un vasito pequeño, y creo que este es el principal. Este es el vaso principal. Ay, aquí viene, aquí viene la, las aspas, el aspa. No le meto en la mano, porque son cuchillas, filosas. Ay, aquí trae la otra, creí que nada más traía una. Esta es de, esta es la, la, la normal, la común. Trae cuatro. Trae en la forma de cruz. Y esta, creo que, igual, esta trae, tres, dos. Creo que este es para triturar también, nada más así. Ay, pues, bueno, pues yo, yo, yo lo veo muy, muy completo. Nada más va a faltar probarlo. Bueno, pues aquí dice lo que incluye, para qué sirve, lo que vas a moler y todo así, para que te salgan más. Pues se supone que es una mejor nutrición con esto. Trae una base con motor de alta potencia, un vaso grande, un vaso pequeño, que me imagino que es este. Y el vaso pequeño es este. Son estos. Este, cuatro tazas con boquillas, que son estas, las cuatro que les enseñé. Este, un, ¿qué? Un juego extractor de jugos. No le va a dar. Es la que, es igual que la licuadora. Parece la licuadora. Creo que aquí se le quita esto, ¿verdad? Y se le pone uno de aquellos. Para hacerlo con un extractor así, para mover las zanahorias y esas cosas. Y trae dos tapas herméticas. Que fueron las primeras, creo que saqué. Las primeras que saqué. Estas tapas. No, porque aquí dice tapa, tapa vaporera. Es esta. Es esta. Son estas. Estas son. Un tapa para espolvorear. Son estas, entonces. Entonces, son dos tapas herméticas, dice. ¿Cuáles son las tapas herméticas? Dos tapas herméticas. Nada más traen una. ¡Eh! Me robaron. Ah, no, es esta. Sí. Acá trae la otra. Son dos. Son dos. Son dos tapas herméticas. Esta es, ¿qué? La vaporera. La vaporera y esta. La espolvoreer. Y esta es para espolvorear, creo. Y una tapa, esta, con aspas. ¿Quién está la otra? Ah, acá la trae el vaso. Tapas planas de acero inoxidable y ya te trae. Y esta es la de cruz. Entonces, trae estas cosas. Y bueno, ya se los he mostrado. Ahora, pues, para el siguiente video les voy a mostrar cómo funciona. Espero y salga bien. Y bueno, pues, por ahora los dejo. Y nos vemos en el próximo video con mi... ¿Cómo funciona esto? Bueno, si les ha gustado mi video, si les interesa o les gusta, no sé, denle like. No sé si les gusta en compartir o lo que sea, pero bueno. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Bueno, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, no sé qué les interese. Yo ahorita, como estoy con esto de bajar de peso, estoy adquiriendo estos productos, estas cosas. A ver qué tal me va. Y pues yo en el siguiente video les voy a mostrar qué tal funciona. Bueno, pues ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.